Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la oposición como siempre miente, pero el día de hoy me enfocaré al tema que me tocó que es infraestructura. Contar con infraestructura carretera suficiente es contar con un factor de primer orden para el desarrollo social y económico del país. En México, la infraestructura carretera asegura la integración económica social de extensas áreas en todo el territorio nacional, principalmente en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Oaxaca, entre otros. En nuestro país, la Red Federal de Carreteras está conformada por 174.779 kilómetros de carreteras pavimentadas, 50.685 kilómetros de carreteras federales y 102.719 kilómetros de carreteras estatales, atendidas en su totalidad por el gobierno federal. Pero hay que decirlo, en las administraciones pasadas, debido a la opacidad en el manejo de los recursos públicos, la infraestructura no era adecuada y la provisión de servicios conexos era insuficiente e ineficiente. Para contrarrestar lo anterior, el gobierno de la Cuarta Transformación, aunque les duela, busca mantener y construir una nueva infraestructura que conecte aquellas regiones que por mucho tiempo estuvieron en el olvido. Esto sí es posible y ponemos un ejemplo claro. En cumplimiento a la prioridad número 22, establecida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en materia de conservación de la Red Carretera Federal Libre de Peaje. Lo cual dio atención y rescate a 40.562 kilómetros que la componen, y con una inversión total de 12.574.7 millones de pesos. Durante el 1 de septiembre del 2020 al 30 de junio del 2021, lo anterior está abonando a la operación de una red carretera eficiente, sustentable y segura. En este sentido, el dictamen de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, que hoy discutimos, es totalmente congruente con las atenciones que requiere la infraestructura carretera, orientando un presupuesto de 65.553.6 millones de pesos al ramo 9 de comunicaciones y transportes. Es decir, un incremento nominal de 9.634 millones de pesos, lo que en términos reales representa un aumento de 13.4% con respecto al ejercicio anterior 2021. Además, con el objetivo de realizar un gasto más eficiente de los recursos públicos destinados a la infraestructura carretera, el proyecto de presupuesto de 2022 contempla una inversión de 37.700 millones de pesos. Inversión que será destinada a programas y proyectos para construir, modernizar y preservar en óptimas condiciones los tramos carreteros de la red rural, así como mantener la eficiencia operativa de la red carretera nacional. El programa K-003, Proyectos de Construcción de Carreteras, presenta una asignación presupuestal de 5.773.1 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 3.308.1 millones de pesos. Aumento que equivale a un 125% con respecto al ejercicio fiscal 2021. Asimismo, el programa K-031, Proyectos de Construcción de Carreteras, Alimentadoras y Caminos Rurales, estima un incremento en términos reales de 17.92% respecto al año anterior. En Morena, atendemos que las redes carreteras son la columna vertebral del desarrollo económico y social del país. Por ello, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 atiende su construcción y conservación. Por eso y más, el grupo parlamentario de Morena votará a favor del dictamen y les decimos a los ciudadanos, nunca más gobiernos corruptos y neoliberales como la oposición. Es cuanto, presidente.